Aplicando los protocolos establecidos por el sector salud relacionados con el COVID-19, paulatinamente el Poder Judicial del Estado de Coahuila reiniciará actividades a partir del 18 de mayo. Miguel Meriayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia, detalló que la Oficialidad de Partes inició operaciones en toda la entidad y a partir del 18 de mayo reabrirán las actividades jurisdiccionales. Entonces en todo el estado, como en La Laguna, vamos a habilitar la Oficialidad de Partes para que reciba promociones durante esta semana y las demandas nuevas se sigan recibiendo a través del buzón de depósito de demandas. ¿Qué va a pasar la siguiente semana? Vamos a declarar la reapertura de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Coahuila a partir del día 18 de mayo, pero con ciertos protocolos de seguridad que tienen que ver con sana distancia, que tienen que ver con la sanitización de cada uno de los juzgados, con un paquete de sanitidad que se va a dar para que cada juzgado cuente con guantes, con cubrebocas, con gel antibacterial. Y si se tienen que realizar audiencias que requieran la presencia física de las personas y no pueda ser a través de un medio digital, como puede ser una videoconferencia, entonces se contará con el desinfectante para cada uno de los, digamos, de los muebles. Pero no podemos detener la actividad jurisdiccional. El gobernador del estado ha dicho que las actividades vayan paulatinamente regresando. Como les digo, no hay una fecha de caducidad del COVID. No tenemos a partir del día 30 de mayo, ya no hay COVID en el mundo, pues no, pero tenemos que regresar a trabajar. Precisó que en Coahuila el Poder Judicial cuenta con 1,790 servidores, de los cuales el 25% no están laburando por ubicarse en el grupo de personas vulnerables. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.